La Patronal Burgales ha hecho balance hoy desde 2021. Burgos se sitúa en una posición ventajosa dentro de la recuperación económica, pero desde FAE han mostrado su preocupación por la elevada inflación. Algunos convenios pueden estar indesados al tema del IPC, pero claro, hay que ver cuál es el IPC subyacente, porque ya digo, si te desmadras en aplicar esas subidas, pues está claro que estás perdiendo competitividad, entonces hay que buscar ese equilibrio. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Desde el Ayuntamiento de Miranda de Ebro ha activado el plan de emergencias por una nueva crecida del río Ebro. Estaremos en unos minutos allí, pero también les contaremos que 15 millones de euros invertirá la operadora neutra Asteo para llevar la fibra óptica a 178 pequeñas poblaciones de la provincia. Se prevé que en un plazo de dos años el servicio esté en más de 49.000 hogares. Llegar donde otras operadoras por cuestión de negocio no pueden llegar o no quieren llegar. Vamos a desarrollar 700 kilómetros de transmisión interprovincial de esta red troncal para dar cobertura a esos cerca de 50.000 hogares. La pérdida del olfato es uno de los síntomas más característicos de la COVID-19. El Museo de los Aromas en Santa Cruz de la Salceda ofrece unos sencillos ejercicios para que el cerebro recupere la percepción de los olores. Realizar un entrenamiento olfativo y segundo, una reeducación olfativa para que con lo que hemos entrenado y las capacidades que hemos conseguido volver a educar al cerebro. El Coliseum vivirá un doble estreno este sábado. El recién llegado Heiden Dalton y el entrenador Salva Maldonado disputarán su primer partido con el EDA San Pablo ante su público. Las ganas de disfrutar de la marea azulona son muy grandes. Con ganas de sentarme en el otro banquillo y vivirlo de local. Durante este fin de semana irán cesando las lluvias por toda la provincia, aunque mañana aún habrá algunas por el norte y nordeste. Hasta el domingo se formarán nieblas, empezará ya a verse el sol y subirán las temperaturas diurnas. Miranda de Ebro ha activado esta mañana el plan de emergencias por la crecida del río Ebro. Hace una hora se registraba un caudal de 953 metros cúbicos por segundo con un nivel de 6,43 metros. No se espera llegar a la crecida del 2015, pero el Ayuntamiento de Miranda, Leticia Gutiérrez, está trabajando bajo ese escenario. Sí, así es Isabel. Buenas tardes. De hecho, ya el Ayuntamiento se adelantaba en los últimos días por encima de las crecidas previstas para que precisamente no hubiese demasiados problemas con este nuevo inviten del río Ebro. Como decías, la situación actual es de 953 metros cúbicos por segundo de caudal y una altura de 6 metros con 43. Todavía está en situación ascendente, aunque la buena noticia es que parece que por la tarde ya va a remitir y para mañana las previsiones son buenas. Hay que destacar que esta mañana los bomberos evacuaban en embarcación a varios vecinos de esta zona que necesitaban ir al trabajo. Hay una decena de calles cortadas por culpa de estas inundaciones y también hay que destacar que ha habido problemas con los autobuses urbanos. Por lo demás, muchísima expectación en las calles de Miranda y sobre todo el cabreo de nuevo, porque esto ha vuelto a pasar en apenas 10 días dos veces. Estoy echando unas tablas por el tema de la crecida del río y estoy echando un poco de puretano para ver si por lo menos intentamos que no entre el agua. Entonces veo que sube por momentos y me da miedo porque no va a poder salir de casa luego en un rato. No entendemos cómo no se puede controlar una cosa de estas. Es que vamos, es lo único, que no entendemos. Pero bueno, tendrá que ser así. Esperamos que la punta del caudal alcance en la mañana de hoy. Hoy va a seguir lloviendo, aunque parece que amaina y a lo largo del día de mañana las previsiones meteorológicas van a evolucionar favorablemente. Con respecto a este episodio de crecidas, hay que destacar también que un instituto de esta localidad ha suspendido sus clases. También el de Villarcayo, el de Merindades de Castilla, porque en las Merindades también está habiendo importantes episodios de crecidas. En total, 1.400 alumnos no han podido ir hoy a clase por culpa del agua. Han escuchado al presidente de la Junta, que visitaba Miranda de Ebro para tener una reunión formal de trabajo con la alcaldesa de esta localidad. Y entre muchas otras cosas, ha avanzado mejoras en el polígono de Ircio y la implantación de un gran grupo logístico. El grupo logístico Aldi. En un mes estarán finalizados los trámites y en esa empresa se generarán al menos 100 puestos de trabajo. Vienen a ser unos 114.000 metros cuadrados, pero van a ponerse a disposición de otros proyectos empresariales, de otras inversiones de creación de empleo, 284.000 metros cuadrados, que va a permitir la instalación. De hecho, hemos estado hablando de alguna posibilidad que se puede producir. Va a generar decenas de empleo. Continuamos. Burgos ha notificado hoy 122 contagios nuevos de coronavirus. 1.277 en Castilla y León. Todas las provincias, salvo Segovia, están en nivel de riesgo alto o muy alto, como es el caso de Valladolid. La buena noticia es que ninguna persona ha fallecido en Burgos en las últimas horas. La pérdida del olfato es uno de los síntomas más característicos de la COVID-19, pero también una de las secuelas que deja la enfermedad. Para tratar de recuperarlo, el Museo de los Aromas en Santa Cruz de la Salceda ofrece unos sencillos ejercicios para que el cerebro recupere la percepción de los olores. Luis Ángel Rozas, cuéntanos. Nuestra nariz es capaz de distinguir multitud de gamas aromáticas diferentes que podríamos agrupar en frutada, florada, maderada y especiada. El Museo de los Aromas de Santa Cruz de la Salceda dispone de 92 olores diferentes y ahora con el COVID ha descubierto una función terapéutica nueva. Ayuda a las personas que han perdido el sentido del olfato a recuperarlo. Es el único museo de toda Europa dedicado al olfato y ahora también ofrece talleres a personas que han perdido este sentido tras padecer la COVID-19. Realizar un entrenamiento olfativo y segundo, una reeducación olfativa para que con lo que hemos entrenado y las capacidades que hemos conseguido volver a educar al cerebro. Una vez pasada la enfermedad la mayoría recuperan el olfato al cabo de unas semanas pero hay un 7% que siguen sin percibir los aromas y tienen que acudir al otorrino. Al final la gente viene sin interés y sin forma porque ya llevan bastante tiempo con esta problemática y ven que tampoco obtienen muchas soluciones. La pérdida del olfato también puede venir provocada por otras patologías e incluso ser un síntoma de una incipiente enfermedad mental. Nos va a facilitar adelantarnos y poder trabajar sobre ello ya que la pérdida olfativa puede deberse por problemas en salud mental, por Alzheimer o cualquier otra enfermedad neurodegenerativa. El Museo de los Aromas de Santa Cruz de la Salceda en Madrugos nos ofrece 92 gamas aromáticas diferentes para entrenar a nuestro olfato o simplemente para descubrir las capacidades del sentido al que probablemente dedicamos menos atención. La patronal burgalesa ha pedido prudencia a la hora de poner sobre la mesa subidas aliales vinculadas al IPC. En un encuentro con los medios de comunicación para hacer balance del año, Benavente aboga por buscar un equilibrio para que las empresas no pierdan competitividad. Aunque el escenario económico es alentador, hay cifras que preocupan a la patronal burgalesa. La elevada inflación, el aumento de los costes laborales, el precio de la electricidad, los combustibles o las materias primas aseguran que están ahogando a muchos sectores. Si se suben los salarios, se incrementan los costes, si se incrementan los costes, se incrementan los precios, si se incrementan los precios, se vuelve a incrementar el IPC y entonces entramos en un círculo vicioso que a un sitio tendremos que cortar. Tirón de orejas desde FAE a la improvisación del Gobierno con los fondos europeos y desconfianza en las medidas energéticas aprobadas. Está afectando notablemente a las economías y a los costes industriales. Un dato, esto es real de una empresa de Burgos, donde tiene una partida importante del gas, tienen que renovar el contrato este año de este mes y la compañía viene con un incremento del 85%. Por otro lado, FAE trabajará para atraer empresas innovadoras, especialmente del sector de la automoción y la agroalimentación. Tenemos que ser suficientemente atractivos para ellos, entonces tenemos que igualar las ayudas que puedan tener en otras comunidades y además esta parte diferencial, que es la de tener a potenciales clientes a su vera. En 2022 seguirán insistiendo en demandas históricas como el Parque Tecnológico y lanzarán nuevos proyectos como un laboratorio de ideas o un servicio de economía colaborativa. La operadora neutra Asteo va a invertir 15 millones de euros en las infraestructuras necesarias para llevar la fibra óptica a 178 pequeñas poblaciones de la provincia. Las obras comenzarán en enero y en un plazo de dos años el servicio habrá llegado a más de 49.000 hogares. En enero comenzarán las obras para llevar la fibra óptica a casi 50.000 hogares y empresas de 178 poblaciones burgalesas. Es fundamental que podamos dar cobertura a esas empresas, a ese sector terciario, a ese sector primario, a esas granjas de explotación ganadera que podamos tener en el territorio. La operadora neutra Asteo se encarga del diseño y desarrollo de las infraestructuras que discurrirán a lo largo de 700 kilómetros de conexión interprovincial. Esperamos que esta infraestructura sea una garantía para que la tecnología garantice que la provincia de Burgos además no pierda el tren de la adopción del 5G. Invertirá 15 millones de euros y se las ofrecerá en alquiler a los operadores. Ya tenemos algún acuerdo firmado para garantizar que desde el primer minuto que la infraestructura está disponible en cualquiera de estas poblaciones va a haber servicios disponibles para el ciudadano. El servicio llegará a las primeras zonas en abril de 2022 y a las últimas a mediados de 2023. ¿Cuál es el papel de la Diputación en estos momentos? Pues el de facilitar a los ayuntamientos las tramitaciones jurídicas, técnicas, oportunas, cuando la empresa Asteo empiece a solicitar las oportunas licencias. Es el calendario y alcance de esta primera fase, pero el objetivo de Asteo es llegar a todas las zonas con baja densidad de población de Castilla y León y Extremadura. El Museo de Burgos ha inaugurado hoy la exposición al taller de Maese Calvo, un legado de este orfebre burgalés y sus hijos que ahora la familia ha donado al museo. En la muestra se exhiben herramientas y maquinarias de su taller, bocetos de sus obras, escayolas o metales. La exposición estará abierta al público hasta marzo de 2022. Mi padre ya pensó en que ninguno de los hijos continuábamos con la labor, los nietos tampoco se decidían, y entonces ya empezó a hablar él con el museo para poder ceder, hablaba él de ceder, el taller al museo. Refleja lo que es esa actividad, esa actividad importantísima, porque además fue una artista de proyección nacional e internacional. Vamos con los deportes. Tras la balsámica victoria en las Islas, Hereda-San Pablo Burgos quiere volver a sentirse fuerte ante su público. El partido de mañana ante Euka en Murcia será además el bautizo de Salva Maldonado en la banqueta burgalesa. Samuel Gil, cuéntanos. Sí será su estreno como local, como nuevo técnico de Hereda-San Pablo Burgos, primer partido en la cancha burgalesa para el entrenador barcelonés, y no lo va a tener nada fácil. Primero, por la baja, la casi segura baja de Vítor Benítez, con problemas en el gemelo, y segundo, porque llega Uca en Murcia, un equipo plagado de talento. Pero más allá de ganar, la necesidad es otra, hacerlo aquí, en casa, convertir este Fortín en un baluarte, en una calculadora suma puntos vitales para la resurrección del equipo en el campeonato doméstico. Aunque al timón no estará él. Tuvo derrame y está en tratamiento. El tiempo no lo sabemos. San Pablo regresa al Coliseum con una maleta de fe, la del triunfo en Gran Canaria. Y no, la grada no gana partidos. Sí, el público anima mucho, pero bueno, ya lo hemos vivido aquí, ya se ha vivido. Es decir, pues, el público no mete las canastas, la mete los chicos. Pero el bloque azul necesita a su gente. Yo espero que esa conexión la encontremos pronto, porque es una situación clara de que en casa tenemos que empezar a ganar. Una victoria en cinco partidos es muy poco para una cancha. La burgalesa, que vivirá el estreno de Maldonado en su banquillo. Con ganas de sentarme en el otro banquillo y vivirlo de local. Y el debut del 4 norteamericano, Hayden Dalton. Domina bien la posición de Alapivot y más que puntos, que nunca ha sido un gran anotador, pues nos va a aportar una rotación más también al equipo y más versatilidad. Anteucán Murcia, un especialista en duelos de infarto. Está acostumbrado a jugar finales de partidos apretados. Lleva de los 12, creo que lleva 7. A Canicruz. Y hay que estar preparados, pues si llegamos a final igualado, pues hay que llegar a final igualado. O sea, que no nos asustemos con ese tema. Aunque ya ha perdido alguno, como el del pasado domingo en el Olímpico de Badalona. En la Liga Smart Bank, el Burgos tiene un duelo importante en el plantío. Los de Julián Calero reciben la visita del club de fútbol Fuenlabrada, el equipo que abre la zona de descenso y a la par un oponente correoso y duro de roer. Juan Abril. Los de Julián Calero van a recibir a uno de los equipos más complicados de superar de la categoría, a pesar de la situación clasificatoria de los del sur de Madrid. El Fuenlabrada abre la zona de descenso con 19 puntos, aunque ha sumado 10 empates en lo que se lleva de temporada. El equipo que dirige José Luis Soltra es uno de los menos realizadores de la Liga Smart Bank con apenas 15 tantos marcados, pero también es de los que menos encaja con 20 goles recibidos. Es un rival que plantea partidos cerrados y muy físicos que sin duda lo pondrá difícil al Burgos mañana a partir de las 4 de la tarde. Es un equipo que realmente hace que pasen pocas cosas, pero no porque ellos no quieran, sino porque te alarga mucho el partido, siempre están vivos en los partidos. Si te confundes, te castigan y tiene suficiente potencial para probablemente haber estado mejor. Al hilo de la presencia de los Iberians en San Amaro para preparar ese partido, el Recoleta Subo ha querido denunciar lo que califican como abandono por parte del Ayuntamiento. Desde el club afirman que llevan un mes con solo dos duchas para todos los vestuarios y que ninguna de ellas proporciona agua caliente. También han manifestado que han puesto en conocimiento instalaciones deportivas esta situación sin que se hayan tomado medidas al respecto. Los universitarios lamentan la imagen que deja esta situación ante los demás equipos. En ciclismo, Carlos Barbero tendrá que buscar un nuevo equipo para la próxima temporada. El Cubeca sudafricano no se ha inscrito en la lista oficial de equipos de categoría UCI World Team. Esta situación obligará al sprinter burgalés a tratar de encontrar a cómodo de cara a la temporada 2022. La idea es intentar buscar un contrato en uno de los 19 conjuntos de la máxima categoría del pelotón internacional. Y desde el comienzo de la pandemia se ha observado que algunas personas infectadas por la COVID experimentan una enfermedad más grave, aumentan sus posibilidades de ser hospitalizadas y de ingresar en una unidad de cuidados intensivos. Entre los factores de riesgo se encuentra la edad pero también la obesidad. La sociedad española calcula que 8 de cada 10 enfermos graves por COVID son obesos sobre todo en el grupo de edad de menores de 60. Más grande que yo es el título de la campaña de concienciación y educación sanitaria con la que se quiere cambiar la percepción social sobre la obesidad para que sea vista y abordada no como un simple problema de imagen sino como un asunto de salud, como una enfermedad que afecta nada menos que al 22% de los españoles. Lo primero es que la obesidad es una enfermedad, no es una condición, es una enfermedad y como tal tiene un impacto muy importante en la salud de los individuos que la padecen pero también al tener muchísimas complicaciones tiene un impacto muy importante en los costes sanitarios. La campaña promovida por la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad y Novo Nordisk va acompañada de un vídeo en el que Vicky Martín Berrocal confiesa que ha vivido siempre a régimen luchando contra la obesidad y el estigma social que la acompaña. Si estás en esta situación yo te recomendaría que acudieses a un médico y pongas remedio. Y es que la obesidad es un problema de salud pública que va más allá de comer bien y hacer ejercicio. Se trata de una enfermedad multifactorial asociada a más de 200 problemas de salud. Así nos despedimos ahora en la previsión del tiempo. Sean felices. Adiós. Este era el aspecto que mostraba el río Trueba a su paso por la localidad burgalesa de Espinosa de Los Monteros ayer mismo por la tarde. Y es que a las lluvias intensas que suman más de 300 litros en los pasados días se unían las temperaturas suaves y el deshielo de la nieve que había aún como nos muestra esta foto. Ya en la imagen del satélite de hoy vemos que seguía habiendo nubosidad sobre todo en el Cantábrico Oriental nubes altas y nieblas o nubes bajas en la meseta. Para mañana sigue habiendo una línea de inestabilidad en el Cantábrico aunque poco a poco se van imponiendo las altas presiones. Mañana seguirá habiendo lluvias en el Cantábrico Oriental también algunas en el norte de nuestra provincia pero ya poco a poco por la tarde se irá imponiendo el tiempo estable y el domingo las altas presiones por fin tras muchos días llegan a estar encima de la península. Por eso el domingo esperamos ya tiempo estable con nieblas matinales y subida de temperaturas. Concretando para nuestra provincia para este sábado 11 de diciembre en el norte seguirá habiendo mucha nubosidad y lluvias especialmente por la mañana que irán remitiendo por la tarde las temperaturas diurnas serán parecidas a las de hoy ya con 14 grados incluso en el Valle de Mena 11-12 de máxima por el resto de meridades del Valle del Ebro y también por el condado de Treviño donde habrá cielos muy nubosos con algunas lluvias por la mañana que irán remitiendo por la tarde por el este de la provincia por la Bureba y por la cara norte de la sierra cielos muy nubosos todo el día quizás alguna lluvia en la cara norte de la sierra pero sin más importancia máximas de 11 grados mínimas entre 4 y 5 grados por el centro y el oeste también abundará la nubosidad de tipo estratiforme abriéndose ya por la tarde algunos claros en el oeste en el resto como digo cielos nubosos con alguna lluvia pero muy poca cosa temperaturas máximas sobre 10-11 grados y mínimas entre 4 y 6 y por el sur cielos nubosos quizás alguna llovizna en el sureste muy poca cosa máximas de 12 grados mínimas entre 3 y 5 grados en la sierra cielos muy nubosos con alguna llovizna máximas de 10 grados y mínimas de 4 mañana en Burgos capital seguirá habiendo nubosidad abundante y si acaso alguna llovizna con temperaturas algo más bajas que hoy para el domingo se irán abriendo claros según avanza el día y la próxima semana como digo tiempo estable y seco no 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 Gracias por ver el video.